¡Tauro! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco y comenzamos con tu canalización y vamos a consagrar esta lectura y cada canalización al Espíritu Santo para quien nos dé la guía, el mensaje correcto para cada uno de las personas que van a estar escuchando su canalización de Tauro. ¡Comenzamos! Tauro. Tauro, visita de ángeles en tu habitación, tu casa y también hay una visita especial en un armario, en un clóset, en un ropero, como le llamen en distintos países, placar. Hay un lugar donde Los Ángeles van a estar visitando fuertemente. Me dicen así. Tu casa tiene un rincón de muy baja energía y me muestra mucha ropa. No sé si es que toda la ropa que está ahí es demasiada, aunque esté ordenada, pero es mucha ropa. O hay un lugar de tu casa donde hay mucha ropa desordenada y eso está causando una energía negativa. Hay alguien de tu núcleo familiar que vive contigo, que está como muy cansado, como que está agotado, agobiado, estresado, quiere solamente dormir. Lo estás viendo muy cansado y eso te está preocupando. Los Ángeles van a visitar tu casa porque ese rincón de tu casa que está con mucha ropa, que es lo que más me muestran, es el rincón que necesita la presencia de seres de luz que están elevadamente, con una vibración muy alta y también tienen mucha sabiduría y tienen un radio y una amplitud de energía suprema que va a empezar a limpiar desde ese rincón de baja energía y que contempla como algo que se abre luz para toda tu casa. Eso va a favorecer a todos los miembros de la familia, pero también o exclusivamente al familiar que está con esta baja energía, que está un poco decaído, triste, está desmotivado por algo que no le fue muy bien. Puede que esté sin trabajo o por una situación adversa muy difícil. Esto se va a presentar un día lunes. Yo estoy grabando ahora un día domingo, estamos a 18 de febrero. Puede que parta ya mañana, 19 de febrero o el próximo lunes, pero va a haber una limpieza previa. Algunas personas de Tauro van a comenzar a sentir ciertos aromas, olores muy agradables en su casa y ese es el previo aviso de que están llegando a Los Ángeles. Ellos se van a tomar un tiempo, me hablan de una semana aproximadamente, que ellos vienen a visitar tu casa, vienen a ver el entorno, vienen a ver las necesidades de cada uno de ustedes, de las necesidades también monetarias, alimenticias, enfermedades, salud, etc. Ellos van a hacer como un tipo de análisis de todo lo que está careciendo la familia, el grupo familiar y también la casa propiamente tal, el tema energético. Y ellos van a empezar a decirte lo que tienes que hacer antes de que ellos hagan esta limpieza más profunda, más poderosa a través de la luz y la sabiduría que ellos tienen. Probablemente te va a llegar una sensación de hacer un aseo profundo en la casa o ir a buscar agua bendita o preparar tu propia agua bendita poniendo agua en una botella de vidrio al sol, intencionando lo que es para tu casa y tu familia. Quizás te van a pedir que quemes palo santo, que prendas una vela blanca, que hagas un saumerio, por ejemplo. Aquí en el canal hay muchos saumerios que hemos dejado, que han sido canalizados también, quemar laurel o canela, ruda, rudón, etc. Pero todo te va a llegar de manera especificada. Yo doy algunos ejemplos para que se entienda la lectura, pero ellos te van a decir algo puntual de lo que tienes que hacer previo a la limpieza que ellos van a hacer. Esto va a ser unas vías bastante hermosas porque tú vas a empezar a sentir que la presencia de los ángeles están, quizás te van a pedir colocar cierta música o cierta canción o sonido de cuencos tibetanos o de ángeles, campanas, mar, ruido de lluvia, etc. Pero lo más importante es que hagas lo que ellos te van a pedir porque eso es parte también del recibimiento que le tienes que dar. Hay que limpiar un poco antes energéticamente, hay que darle como una bienvenida, como prepararle la casa a los ángeles para que ellos puedan hacer su labor más importante contigo y tus seres queridos. Vamos a ver con el oráculo de Lenormand para Tauro. Vamos a ver el mensaje para ti. Tauro, lo otro que quería contarte. Cuando estaba escuchando la vibración del cuenco y sintiendo la energía, me mostraron el signo de Leo. No sé si tú tienes algo con el signo de Leo, pero me apuntaron Leo y luego me apuntaron el signo de Aries. Dejo esos dos signos en caso que te hagas sentido. Tu primera carta es los ratones. Ahí está, los ratones. Vamos con la segunda carta. Esa es probablemente la energía que está estancada dentro de tu casa, que son energías que roban la energía buena y debilitan la casa o debilitan a las personas y también problemas o discusiones dentro de la casa. El niño y el perro es la siguiente carta. Vamos con una más. Y tenemos las nubes. Ok. Me dicen que la carta de los ratones tiene que quedar sola porque en el fondo tengo que sacar otra más porque el niño está con el perro y la nube está sola, pero me dice que los ratones tienen que quedar apartada. Una más para las nubes. Ok. Me están dando otra canalización para Tauro. Tauro, me dicen que debes poner un plato hondo, una fuente blanca, no transparente, tiene que ser blanca con agua. La tienes que dejar prácticamente en el centro de tu casa. De toda la casa, si tiene patio, ante jardín, si es un departamento, tienes que contemplar toda la casa y poner un plato hondo como estos de sopa o de ensalada, blanco, ojalá. No importa si tiene un detalle, pero que sea lo más blanco posible, con agua en el centro de tu casa. Tienes que ir observando por siete días, de cuatro a siete días, mínimo cuatro días, máximo siete. Tienes que ir observando todas las cosas que van a empezar a caer. Polvo, pelusa, pluma, bicho, mosca, insecto, lo que sea. Lo que aparezca y lo que quede flotando encima es lo que tenía tu casa. Todo lo que se haya sumergido es lo que ya no estaba. Todo lo que quede sobre el agua es lo que estaba dentro de tu casa para que tú lo puedas ver de una manera tangible. Ahora bien, hay cosas que van a quedar en la profundidad porque a ti ya se te había entregado un tipo de limpieza profunda de parte de ángeles, como que tú ya habías tenido una limpieza de parte de ellos. Tienes que contemplar también los olores y también el agua se va a absorber muy rápido. Lo dejes cuatro días o siete días, me dice el Espíritu Santo que el agua va a empezar a absorber rápido porque hay una fuente, esta fuente de energía, perdón, es la representación de la fuente divina. Por eso tiene que ser en un pocillo blanco, ojalá. Entonces, el agua hará la función de absorber, pero arriba de ese plato de agua me muestran como una fuente de calor. ¿Qué es lo que pasa? Que si se hace presente, y se va a hacer, mejor dicho, presente, la presencia de Dios, que es un calor, que es un fuego, es una llama encendida, Él ordena inmediatamente que todo lo sucio y todo lo que es inmundo llegue y se sumerja en ese plato. Lo que queda arriba es lo que tú tienes que ver qué es lo que estaba en tu casa. Lo que estaba abajo es lo que ha sacado. Pero Dios llama a todo lo inmundo que está representado por la carta de los ratones, todo lo que te estaba robando a ti, la energía, la paz, la tranquilidad, el dinero, la falta de trabajo, las deudas, el agotamiento. Hay un sinfín de cosas negativas, putrefactas que estaban ahí. Dios ordena a cada una de esas cosas y cualquier espíritu inmundo que esté dentro de tu casa que vengan a la fuente. Se tienen que someter a esa fuente por orden divina. Todo lo que suceda, Tauro, dentro de estos días en tu casa va a ser una majestuosidad de Dios presente en tu casa. Se va la pobreza, la carencia, pensamientos pobres, pensamientos de esclavitud, pensamientos de pelea. La riqueza llega a través de una llave dorada que me muestran en este minuto, que es la puerta que, es la llave dorada que abre la puerta de la abundancia y la riqueza en tu casa. Esto estaba afectando a los niños y a los animales de tu casa. Salió la carta del niño y los perros. Los ratones estaban invadiendo cada rincón. De hecho, me muestran ahora un closet con ropa de niño de tres a cuatro años aproximadamente. Me muestran como una polera pequeña, un short, como ropa de verano, algo naranjo. No sé si es un short o una polera que es de color anaranjado, con una franja, con un cuadrado. Está dividido entre gris, azul, azul con naranjo, gris, naranjo, algo así. La última carta es el caballero. Ok, el caballero podríamos llamarle el hombre, como Jesús le llamaba a Dios también, hijo del hombre. La presencia de Dios en tu casa va a ser algo inminente. Viene sí o sí. Y tú vas a sentir cuando, en la carta de la nube me dice, tú vas a sentir cuando lo oscuro, lo impuro salga de tu casa. Va a ser un soplo. También el Espíritu Santo se va a hacer presente porque Él va a soplar el retiro de lo inmundo. Una cosa es que llegue a la fuente, pero la voz del Espíritu Santo es quien ordena a todo espíritu inmundo que salga fuera de tu casa y no vuelva más. Ese es un sello que viene para ti, para que todo espíritu inmundo se vaya. Tauro, viene algo poderoso en limpieza, en transformación de tu vida, tu casa y tu hogar. Esto va a ablandar el corazón de Tauro y se viene un hecho del cual tú no esperas, o no esperabas, o pensaste que nunca iba a llegar, o alguien te pide perdón después de haberte hecho daño y lo hace desde el corazón. Y esto viene una revolución para Tauro, que la persona que te vaya a pedir perdón quizás es la que menos esperabas. Y eso es lo que trae esta revolución para muchos de ustedes. Y hay un plan divino que está a puertas de revelarse a Tauro después de esta poderosa limpieza que harán Los Ángeles en tu casa y con tu familia. Vamos ahora con el tarot. Ha caído la carta de cuatro espadas. Vas a quedar cansada, agotada y con muchas ganas de descansar después de todo lo que van a hacer. Yo siento que el trabajo va a ser muy árduo de Los Ángeles para limpiar tu casa, tu hogar. Y vas a quedar con un descanso profundo. Vas a quedar descansando de una manera como nunca antes lo habías hecho. Mira las cartas que han caído. El ermitaño, tú tienes un ser querido en el cielo que va a ser testigo de la limpieza que va a ocurrir en tu casa. De hecho, él hizo muchas cosas o ella hizo muchas cosas en el mundo paralelo para que recibieras esta sanidad poderosa de parte de Los Ángeles. Hizo mucho mérito para eso. Luego tenemos el cinco de copas. Mira, mira, mira esto, mira esto. Así tú te vas a sentir como muy amada, muy llena de amor, de sentimiento, pero también vas a ver cómo se va en la profundidad de ahí abajo hay un cuenco. Entonces tú vas a ver cómo empieza como un torbellino a llegar toda la inmundicia dentro de ese plato blanco que vas a colocar. Y también se van a ir emociones impuras. Se van a ir pensamientos impuros. Todo lo que estaba agarreando esta energía negativa se va a ir también. Cada una de las personas que viven contigo va a ser absorbido también lo negativo, lo impuro para que quede plasmado ahí en ese plato blanco con agua. El carro y el tres de espadas. Te salió el cuatro y el tres. A ver, cuando a una persona le dan un diagnóstico y le dicen tienes que ser operada para que el malestar se vaya en tu cuerpo. Tienes que ser intervenida quirúrgicamente para sacarte lo malo que tienes y luego puedas descansar. Algo muy similar va a ocurrir después de esta limpieza a la casa, a los seres queridos. Pero tú específicamente, Tauro, vas a tener una cirugía espiritual directamente al corazón. Y aquí está el perdón que vas a recibir. Y la pregunta del millón es si tú estás preparada o preparado para perdonar. Cuando una persona pide perdón, tuvo que atravesar muchas dificultades para llegar a entender que le debía el perdón a alguien, a alguien que le había hecho mucho daño. Entonces, cuando esa persona pasa por un camino totalmente difícil, del cual desconocemos muchas veces porque no se nos ha revelado, cuando alguien llega a pedirte perdón es porque ha sufrido mucho para llegar a eso, porque le ha costado entender que te hizo daño. Entonces, cuando llegue esa persona, quizás tú no vas a saber por todo lo que atravesó para pedirte perdón. Pero la pregunta es si tú estás preparada para recibir ese perdón y aceptarlo y darle la liberación del perdón para liberarte. Una vez que tú perdones también de corazón, comienza el proceso de sellar las heridas abiertas que están en tu corazón, que tienes ahora ya en tu corazón, y comiencen a formarse las cicatrices. Las cicatrices se forman cuando la herida está cerrada, pero en este minuto me muestran que tus heridas están abiertas. Ese perdón es fundamental para el cierre de las heridas de Tauro y comiences ya a sentir las cicatrices, no heridas abiertas, que cualquier cosa que suceda en tu vida va a doler tres veces más fuerte de lo que es o parece. Cuando hay cicatrices ya es distinta la sensación de dolor porque no hay heridas abiertas, está cerrado, está con la cicatriz. Pero recuerda que Dios tiene el poder de darte un corazón nuevo y restaurar todo lo que estaba hasta cicatrizado. Si tienes fe, hacia allá vas. Entonces, tu ser querido está contigo, te está apoyando desde el otro lado y él está en un lugar bastante alto, en una cima muy importante y él o ella va a ser testigo principal de lo que van a ser los ángeles contigo. Has venido atravesando muchas emociones reprimidas y ahora viene el momento de liberarlas. Viene el momento de soltar el llanto, viene el momento de salir de una represión que estabas viviendo tú misma. Tú mismo estabas reprimiéndote ciertas emociones. Ahora viene vaciar, soltar, limpiar las vasijas, bota todo lo que tengas que botar, perdona todo lo que tengas que perdonar para que te puedas liberar, que comience la operación espiritual en ti, en tu corazón, para que puedas recibir ese carro de la victoria. Este carro de la victoria, si bien es espiritual, es el que te va a llevar a un camino de éxito porque vas a ser guiada por seres espirituales, seres de luz que están representados como animales y son estos tótem, por así decirlo, que te guían al éxito y sales del calvario, Tauro. Pero el perdón va a ser fundamental porque ahí comienza tu restauración del corazón. Necesitas soltar ese grito, necesitas soltar el llanto y necesitas también empezar a decirte palabras de amor, de agradecimiento, perdonarte, darte la oportunidad de comenzar una nueva vida y que ya las heridas físicas y tanto internas como externas comiencen a sanar, comiencen a ser saturadas. Vamos ahora con el mensaje del arcángel Miguel. Vamos a recibir tres oraciones para que le puedas hacer al arcángel Miguel en este bello oráculo. Me la cayeron dos. Sé gentil contigo, enfócate en tu meta. Falta uno, que es el futuro cercano. Perdónate, no has hecho nada malo. ¡Guau! Es lo que viene, es lo que viene, Tauro. Sé gentil contigo. Oración. Arcángel Miguel, por favor ayúdame a tratarme con gentileza, a nutrir de amor todas mis acciones, mis pensamientos y mis palabras. Ayúdame a estar seguro de merecer compasión. Te entrego todo sentimiento de culpa para así poder experimentar una paz interior duradera. Enfócate en tu meta. Gracias, arcángel Miguel. Otra oración. Gracias, arcángel Miguel, por tu ayuda para enfocarme en mis intenciones y deseos. Te pido me ayudes a liberarme de dudas y miedos, otorgándome la confianza y el valor para tomar acción hacia la conquista de mis sueños. Perdónate, no has hecho nada malo. Oración. Pido que me ayudes a soltar todas mis culpas y a perdonarme. Por favor, aconsejame mientras libero todo enojo y miedo hacia los demás. Gracias, arcángel Miguel, por permitirme sentirme centrado y en paz. Hay un problema que carece de perdón, de agradecimiento, de ternura y de amor y compasión, que se va a resolver pronto en la vida de Tauro. Te vas a liberar de una falta de perdón, de perdonarte y de perdonar a otros. Vamos con el mensaje de un angelito. Ay, hablo rápidamente. El ángel de la creatividad. Ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse. Intenta comprender qué ocurre. Pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas. El espejismo de la luz en la tierra te entrega un mensaje también, número 40 para Tauro. Tauro, recordarte que el libro está disponible en Amazon.com. Lentitud de los procesos. Ha llegado el momento de la calma, Tauro. Has confundido la lentitud con la calma. Este tiempo necesita respirar calma. Tranquiliza tu alma. Aquello que te aqueja necesita un respiro para continuar. Y también recordarte nuestro segundo libro. El profeta de Israel está disponible en Amazon.com si tú quieres adquirirlo, por supuesto. Ya está disponible en Amazon.com. Que estés muy bien. Espero que tengas una hermosa semana. Recordarte que nunca te dejaré un número de WhatsApp para que te pongas en contacto conmigo. Nunca lo haré. No lo hago porque no tengo medio de contacto. Solamente estoy en YouTube. No tengo ninguna otra red social. Y solamente tus comentarios son nuestra comunicación a través de YouTube. Talos del Isoficial. Que estén muy bien. Chau, chau.